¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien y bueno, estamos aquí de vuelta con lo que vendría a ser un vídeo nuevo, sí, así es, sobre un texture pack bastante guapo, bastante interesante y algo que realmente yo nunca había traído anteriormente, sí, así es, estamos hablando de lo que vendría a ser amor y tolerancia, bueno, a ver, espérate que no sé vocalizar, amor y tolerancia, ahí está, perfecto, y bueno, traducido al inglés, love and tolerance, creo que algo así se debe de pronunciar. Bueno, continuando con lo que vendría a ser este hermoso paquetico de recursos que la verdad sí es algo un poco familiar, sí, ahí a tipo kawaii tal rollo, sí, bueno, este paquete se encuentra de hecho inspirado a nivel visual, de arte e incluso pues, bueno, en un programa, no sé si yo de televisión o una serie, yo que sé la verdad, que se llama My Light Pony, sí, algo así, no lo sé, lo comentó obviamente acá su creadora o creador, ¿vale? Así que no tengo ni idea. Por otro lado, pues, este paquetico se encuentra en una resolución, pues, de 16x16 y actualmente para la 1.17, .x, ¿vale? Ya sabes, .x, es decir, cualquier tipo de versión final, .1, .2, .3, .4, lo que sea. Y bueno, pues, otro detalle a comentar es que se encuentra en no más de un 90% completo, esto tanto para las versiones Hawa, Bedrock y ya está, ¿vale? Sí, porque no hay más versiones de Minecraft, así que, bueno, prácticamente eso, así que, pues, por otros lados, tengo que comentar que cuenta con algunos pequeños errores. Sí, el primero de esos prácticamente viene a ser con un mob, y bueno, dos ítems, si mal no recuerdo, bueno, y también, de hecho, bueno, a ver, el escudo, ¿vale? Tanto su ítem como lo que vendría a ser cuando te lo pones, está buggeado, fácil de reparar, fin. En cuanto a lo que vendría a ser el mob del pulpo o el squid, prácticamente se encuentra sin skin, buggeado o lo que sea, fácil de reparar, ¿vale? No es complicado. Y bueno, fuera de eso, la verdad, no he notado ningún tipo de error a comparación, de hecho, de otra que había, pues, ya grabado, fíjate tú, me ha tocado volver a grabarla, de verdad, me cago en todo, joder. Sí, esto debido a que prácticamente antes había encontrado el paquete de texturas, y lo único real que encontré fue su nombre, porque las texturas, bueno, más distintas, que vete tú a saber de dónde sacaron eso, en serio, y tenía más bugs que de verdad, fatal. Gracias a Dios, me dio por buscar, obviamente, pues, su fuente oficial, original, y bueno, pues, me he encontrado con las versiones originales, oficiales, por parte de su creador. Aunque tengo que decir una cosa, el creador o creadora de esta, en su versión experimental para Bedrock, que sí, hay dos versiones, la versión que tú estás viendo es la normal, y la que yo personalmente le recomiendo. O la otra también está bastante guapa, lo que pasa que tiene fallos internos en cuanto a la EU, que bueno, a ver, son un poco cutres, y ya voy para allá, ¿vale? Sí, primero, hay tres versiones, la de Java, que bueno, X, no voy a hablar sobre eso, porque bueno, Java, esto es de Bedrock, ¿vale? Así que, la de Java, ahí se queda. En cuanto a la de Bedrock, pues bueno, hay dos versiones. La versión que están viendo es la versión, obviamente, normal, y la versión experimental, que bueno, es un poco cutre. A ver, no me refiero a sus texturas, me refiero más que todo en su texturizado de la EU, y es que lo hicieron totalmente automatizado con el programa, si mal no recuerdo, o programa, bueno, realmente la aplicación, o el aplicativo con el cual yo estoy trabajando desde hace ya muchos años, bueno, años, meses, o sí, porque sí que más de un año, yo qué sé, la verdad. ¿O dos años? No, ¿cómo que más de un año? Bueno, que se llama Resource Packs Converter. Básicamente, esto lo usaron, pues, para convertir el tema de la EU, porque la verdad, sí dejaron eso tal cual, o sea, lo convirtieron y ¡pum! Ahí lo metieron. A ver, no lo sé, si tú piensas hacer algo en serio, hazlo bien, porque, bueno, vale la pena, y por algo estoy publicando, obviamente, el Textur Pack, porque, sinceramente, está muy chulo, muy guapo, y tiene un diseño bastante espectacular, como para que lo dañes de esa manera, amigo o amiga. No lo vale, en serio, no lo vale, así que, nada, esto simplemente es un consejo y algo, pues, obviamente, de corazón, apablemente, y de cariño, que lo comento, aunque hay que ser un poquito justito, porque, pues, sí, la verdad que, pues, tampoco aguanta tener algo ahí mal hecho, ahí, implementado, y de la manera más cutre posible, y bueno, nada. Fuera de eso, esa es la única diferencia en cuanto a la normal, que es la que estarán viendo, que no tiene EU, ni EU, y en cuanto a la otra experimental, que simplemente tiene la EU. Bueno, al menos en lo que yo he visto, ¿vale? Y tampoco es que comenté mucho en cuanto a lo que vendría a ser el foro, así que, nada, prácticamente eso vendría a ser todo en cuanto a este hermoso Textur Pack. Espero que os haya gustado, si es así, recuerda dejarte un buen like, suscríbete si no lo estás, comparte el vídeo, y de verdad, nos vemos hasta un próximo vídeo. ¡Gracias!